Tenemos nuevo evento, tenemos nuevo enemigo y es que hoy ha llegado el nuevo Mangodín Rojo Igual que el Lagarto Guancho Rojo, pues ahora tenemos un Mangodín Rojo Va a ser un nuevo barco fantasma en el que hoy os voy a dar primero Donde está esta misión, donde la podéis coger Y también vamos a ver bastantes cositas como un gameplay directamente de como lo voy a matar Os recomiendo que vayáis con un amigo o dos amigos Esto al final va a ser como el Lagarto Guancho Rojo porque pega bastante fuerte y está bastante duro Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ujimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vais a ver un tutorial de cómo se va a hacer esta especie de nuevo Mangodín Rojo Vamos a ver qué tal, cómo está Primero vais a ver un gameplay y luego al final tendréis unos consejitos Tendréis también unas opiniones de qué tal el evento y tal Así que os recomiendo verlo este vídeo hasta el final Y vamos al Skull and Bone Vale chavales, ya estamos aquí en el juego Y el Mangodín Rojo va a estar en el mismo sitio que el Lagarto Guancho Rojo Nos vamos a ir al mapa y nos vamos a ir como siempre Y creo que todos los eventos los van a ir metiendo así Y va a ir siendo en el tablón este de anuncios Vamos a ir al tablón de anuncios Y ahí vamos a coger la misión, ¿vale? Sobre todo, recomiendo de primera hacerlo con dos colegas, un colega para ir tanteando la cosa Porque al final estos bosses parece ser que están siendo un poquito más duros de la cuenta Y aquí tenemos Angustia desde el abismo Se ha quitado el Lagarto Guancho Rojo, ya no está Ya no va a estar Harán una especie de rotación de estos dos eventos lo más seguro Y lo tendremos en una fecha uno y en otra fecha otro Así que aquí tenemos Angustia desde el abismo Lo cogemos y vamos a por la misión Vale, ya tenemos la misión y por lo que podemos ver A ver, aquí en diario Angustia del abismo Y está aquí arriba Tenemos que ir a la Hacienda Camoy Estos nombres, la verdad es que un día me van a romper la boca La cosa es, justo he tenido la maldita mala suerte de que está amaneciendo Así que toca esperar a que se haga de noche Transición Y bueno, para mí será una larga espera pero para vosotros no Vale gente, ya se está haciendo de noche Y aquí en la Hacienda Camoy Ya que estamos, si estáis viendo estamos un par de abarcos más Que os recuerdo que para hacer este tipo de eventos Si no tenéis gente con el que hacer los eventos Abajo en la descripción siempre vais a tener El enlace del Discord de la comunidad hispanohablante de Kulambun Y así, pues, no os veis solos en este tipo de eventos Porque se va a necesitar ayuda Igual que como el lagarto huancho rojo Así que vamos a ir embarcando Vamos a zarpar Ya ves que tal Porque también va a ser mi primera vez Y ya por luego haré un poquito de análisis Como he dicho antes Y veremos a ver Tips y cositas para hacerlo mejor Vamos a ver por aquí Ya ha salido el mangodín A ver Vale, pues vamos a ir dándole el mangodanga Y si está Uy, para quitarle el punto débil No es como el otro ya No es como el otro ya Juste el a ver que tal si solo le puede dar punto debil ah vale ahora joder pues si que le dura el punto debil vale le he aplicado si si ya le he aplicado marca también como oh que guapo si si están increíbles que guapo no ves que he cambiado esta bien estricio ala 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 hostia para hacerse esto solo a mi no se me esta buggeando ah pues ya está por viva la fiesta van a adelantar la fiesta Halloween ah con la puta madre mía vale eh porque no me dispara los mosquetes ahora hostia cofre ceniza la virgen me lo voy a bordar si vale mapas del tesoro antiguo también eso eso caca eso caca ahora mismo yepa vale si ah claro si coño esto te ha rentado mucho este evento no si 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 eso eso lo he visto y las quiero ya ah que viene ma hostia vale 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 otro fuera si si pero lo que llevo lo que llevo ya son 5 mapas aquí que lo voy a destruir esto ah pues no me deja si vale fuera ahí y a poquito ahora vale 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 y azupan la anillo espeluznante vale ¿cuántas cenizas al final? 24 cenizas hola tú cago en la puta el otro que te daba 2 o 4 a ver si el nuevo el nuevo es muy gozo la verdad voy a entregar la misión la esencia vengativa eso es para hacerte el 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 cañón espectra este es el material que piden tú te podías coger el plano pero no te lo podías hacer porque te faltaba la esencia vengativa y así te la da eh 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 bien rápido y en la ubliet como así por duda en la ubliet en la ubliet y ¿podrás comprar las velas o algo? a ver ¿comprar y vender? no las velas puedes comprarte cofres y a lo mejor en los cofres pues te puedes salir a ver vamos a entregarla vale me acabo de dar cuenta de que no he grabado el audio del juego pero bueno se me ha escuchado a mi buena esa de por la mañana a ver pues voy a abrir los cofres a ver si da el cosillo claro claro este será el tocho entonces hay que abrirlo uno a uno estos son los que te suelta de normal no acabo de comprarme 20 cofres y no toca una mierda realmente te toca cosillas de estas de Ron y de demás no te toca no me ha suelto la vela pero bueno y esto fuera que te da mucho mapa vale y eso ya nos da también la esencia vengativa para poder hacernos el cañón espectra este y ceniza de tereas da padrasco la verdad vale chavales perdonad por el tema de lo del audio pero es que esta mañana te lo juro que estoy un poco empanado y no he podido grabar lo que es el audio del juego ni con quien estaba hablando que era Descan que por cierto Descan muchísimas gracias por ayudarme en hacer este vídeo y reunir gente para poder grabar por la mañana que es un poquito difícil y más en Semana Santa en vacaciones así que nada consejitos para hacerse el Mangodín al final es casi que lo mismo que el primer Mangodín pero en este caso es más importante ir acompañado obviamente mínimo se recomienda que vayáis tres personas a haceros este Mangodín o que como siempre le deis a lo del evento para que os ayuden gente que esté por el server y quiera hacerse el evento las recompensas que dan es unas velas rojas que estaré poniendo ahora mismo una imagen por aquí para que las veáis que la habrán pasado por la comunidad hispana de Discord y así pues podéis hacer una idea de qué recompensa puedes soltar que a mí no me la ha soltado pero os tendréis que hacer este evento un par de veces unas cuantas veces hasta que os lo suelte así que eso ya es cuestión de suerte no tiene mucho más ya habéis visto que también suelta todos los materiales necesarios para haceros el espectro azul y ya no os tenéis que calentar más la cabeza porque muchos me habéis venido a los comentarios de que teníais el plano pero no os podéis hacer el espectro azul por el tema de que faltaba este material que ahora sí suelta y nos podremos hacer 800 espectros azules así que nada un me gusta un like que es lo mismo no sé hermanos esta mañana estoy la vi como estoy esta mañana un like una suscripción que ayuda a que siga subiendo vídeos de hulambón por supuesto y nos vemos en el próximo short vídeo o directito porque como sabéis estoy hasta la sopa de vuestra abuela adiós de hulambón Gracias por ver el video.